Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tiago Boğulpi lanzó apuesta a Dani Alves para el Toluca contra Pumas. El arquero de los Diablos confesó que el brasileño es su gran amigo. ¿Qué apostarán? Tiago Boğulpi y Dani Alves se reencontrarán el próximo sábado en el Nemesio 10, cuando el Toluca reciba a los Pumas en la jornada 14 de la Liga MX, y el arquero brasileño ya le lanzó una apuesta a su compatriota. Y es que, tras finalizar el partido ante Chivas, Boğulpi señaló que será un gran reencuentro, después de su paso por el Sao Paulo de Brasil, con Alves, aunque para llegar a ese partido primero tienen que pasar a visitar a los Tigres entre semana. A Dani lo espero aquí. Es un gran amigo que tengo. Es un gran amigo que el fútbol me dio. Pero la amistad se va a quedar a un lado en el partido contra Pumas porque yo voy a defender lo mío y en lo de él. Ojalá salgamos nosotros con la victoria, pero es importante primero pensar en Tigres, dijo el portero de los Diablos. Y fue ahí cuando Thiago Boğulpi lanzó que será un vino lo que apostará con Dani Alves, pues es una bebida que a los dos les gusta y es la apuesta perfecta para el encuentro entre estas dos instituciones. Será un buen vino. A él le gusta el vino. A mí me gusta también. Yo creo que un buen vino se puede apostar, aseguró. Será el sábado 10 de septiembre cuando el Toluca y los Pumas se vean las caras, pero antes los de Nacho Ambriz visitarán a Tigres y los de Andrés Guiggini recibirán al Querétaro. Por otro lado, revelan los audios del VAR y la razón por la que no marcaron el penalti a favor de Chivas contra Toluca. Fue en el partido del domingo de Chivas ante Toluca cuando ocurrió la polémica jugada. El chiquete Orozco recibe una falta en el área por parte de Valver Huerta y César Arturo Ramos, que está a metros de la jugada, decide marcar la pena máxima, pero apenas pasan unos segundos y el silbante escucha que desde el VAR le hacen una solicitud. Fuentes cercanas han revelado que cuando se marcó esto inmediatamente desde el video arbitraje se le comentó la frase, no contundente, por lo que tuvo que ir a la revisión y posteriormente designar que no era penal. Ahí comenzó la revuelta porque a simple vista la falta era clara e incluso con algunas de las tomas del VAR. Además, según información publicada por David Medrano Félix, los audios del VAR en el partido de Toluca contra Chivas demostraron que el asistente del VAR, Ángel Monroy Bello, fue quien sugirió echar para atrás la decisión de César Ramos Palazuelos, pues no le pareció contundente el empujón de Valver Huerta sobre chiquete Orozco, motivo por el cual sugirió la revisión en cancha. Ramos, al revisar las diferentes tomas del VAR, se percató que el futbolista de Chivas ya se iba cayendo cuando ocurrió el contacto, por lo que supuso que la caída de chiquete no fue producida por el empujón, razón suficiente para rectificar su marcación, por lo que no era un penal en contra de los diablos rojos.